FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Hola, ¿cómo están todos? El tema que nos involucra hoy es el tema de los fondos comunes de inversión. ¿Qué son? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre el tema. Podemos decir que un fondo común de inversión es un conjunto de inversores que se juntan, aportan su dinero para una causa en común y que va a estar administrado por un tercero. Es decir que el fondo va a tener la característica de tener dinero de varios aportantes, de distintos inversores. Y ese fondo va a estar dividido en pequeñas partes. Esas partes se llaman cuotapartes. Cada inversor que aportó dinero al fondo va a tener una determinada cantidad de cuotapartes de acuerdo al dinero que haya aportado. Bueno, ¿pero qué tipo de fondos existen en la actualidad? Bueno, existen varias categorías de acuerdo a las características que uno está evaluando. Los podemos evaluar por si son fondos abiertos o fondos cerrados. Los fondos abiertos son aquellos fondos que puede variar la cantidad de cuotapartes y la cantidad de inversores que suscriben en este fondo durante la vida de este fondo. Y también otra de las características que tienen los fondos abiertos es que uno puede entrar y salir de la manera que a uno le guste. Cuando uno entra al fondo, luego de un tiempo puede decidir salir. Esa salida del fondo en la jerga se le suele llamar rescate. Cuando uno rescata al fondo significa que una vez que aportó, ya no tiene más ganas de estar en ese fondo y saca su dinero. En cambio, los fondos cerrados son aquellos fondos en los cuales hay una determinada cantidad de cuotapartes a suscribir. Es decir, va a aceptar inversores hasta que se cumpla una determinada cantidad de cuotapartes. Una vez que se llegó a ese límite, ya el fondo se cierra y no acepta más nuevos inversores. Y una vez que se cerró el fondo, los que están adentro no van a poder salir en cualquier momento. Tienen dos maneras de salir. Una es vendiendo esa cuotaparte a otro inversor o esperar a que la vida útil de ese fondo llegue a su fin. Que se cumpla el objetivo para luego decir, digamos, el poder retirar el dinero. También podemos clasificar a los fondos según el objetivo que tienen. O sea, qué tipo de inversión es la que realizan. Tenemos los fondos de renta fija, que son los fondos que invierten principalmente en títulos públicos, bonos, obligaciones negociables de las empresas, etc. Todos estos instrumentos de renta fija son los que van a componer justamente los fondos de renta fija. Después tenemos los fondos de renta variable, que son los fondos que principalmente apuntan a invertir en acciones que pueden ser del mercado local o internacional. Luego tenemos los fondos mixtos, que son los fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable. Y por último, los fondos de mercado monetario, que son aquellos fondos más a corto plazo. Fondos que invierten principalmente en activos líquidos, que pueden ser, por ejemplo, las famosas letras del Banco Central, las LEVAX. O sea, digamos, activos que sean más líquidos que los de renta fija o renta variable. En esos dos casos se apunta más a un mediano y largo plazo. En cambio, los del mercado monetario se apunta más al corto plazo. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de invertir en un fondo común de inversión? Algo ya lo hablábamos cuando dijimos que un fondo era un conjunto de inversores que aportaban dinero para una causa en común y la delegaban en un tercero. Bueno, ese delegar en un tercero es una de las ventajas. Quizás nosotros no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no nos gusta el tema de invertir, no sabemos, no tenemos ni idea si invertir en acciones, en bonos, que está barato, que está caro. La verdad que no lo seguimos porque, ya les digo, no tenemos tiempo ni ganas. Entonces, ¿qué hacemos? También somos conscientes de que este tipo de inversiones generan rentabilidad y quizás mucho más que la que podría darnos un precio fijo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Existen como alternativa este tipo de fondos que son, como les decía, un fondo en donde uno aporta dinero y lo administra otro. Entonces, nosotros ya no tenemos la necesidad de estar en el día a día viendo si hay que apuntar a una determinada acción, si tenemos que comprarnos acciones petroleras, acciones de bancos o del campo o pasarnos a bonos. La verdad que ya nosotros nos desentendemos de esa historia y lo delegamos a un tercero. Esa es una de las ventajas. Alguien que está metido en el tema, alguien que conoce, alguien que va a estar en el día a día, que le va a dar seguimiento y que claramente va a ser lo mejor posible para poder obtener rentabilidad en cada uno de los instrumentos y activos que posee ese fondo. Otra de las ventajas es la diversificación, ya que por más pequeña que sea mi inversión y por más que sea solamente en un fondo, ese fondo va a estar constituido no solamente por un activo, sino que va a tener una determinada cantidad de activos. De acuerdo a las necesidades del fondo, a qué tipo de activo tenga, a cuál sea la característica y a la cartera que posea, pero nunca un fondo va a tener un solo activo, sino que va a constituirse por diversos activos, ya sea acciones, bonos, títulos públicos, lo que sea. Digamos, vamos a estar diversificados, por ende nuestro riesgo va a ser menor. Otra de las ventajas es que es súper sencillo el seguimiento, así como las acciones y los bonos que cotizan día a día y podemos ver cómo variaron, nuestro fondo también podemos chequear día a día cómo varió nuestro fondo a través de las cuotas partes. Como les dije antes, el fondo se divide en determinada cantidad de cuotas partes y cada uno de los inversores va a tener una determinada cantidad de acuerdo al dinero que aportó. Bueno, esa cuota aparte es la que va a cotizar día a día y nosotros podemos verla sin ningún problema. Y otra de las ventajas sumamente importantes que tiene Invertir en estos fondos es que están regulados. Existe un organismo de control, así como para las empresas que cotizan en bolsa o los títulos públicos, los bonos, etc. También estos fondos van a estar regulados por ese organismo. En este caso, para el mercado de Argentina es la CNB, la Comisión Nacional de Valores. Pero bueno, de acuerdo a cada país va a existir un organismo de control que los regule. Y para terminar quisiera darles dos consejos. El primero tiene que ver con que aunque deleguemos en un tercero nuestras inversiones, nuestros ahorros, alguien que está súper capacitado, alguien que es un profesional, que tiene criterio, que sabe lo que hace y todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo si es en renta variable, ese fondo va a fluctuar en el tiempo. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro perfil. Si apuntamos a un perfil más conservador, si somos capaces de soportar un poco más de riesgo, etc. Tenemos que ser conscientes de eso. Y el segundo consejo que tienen que tener en cuenta es que lo que haya ganado el fondo en el pasado no significa que lo vaya a ganar en el futuro. Ese, digamos, es la principal carta de presentación de los fondos y con lo que suelen tentar a todos. Dicen, no sé, este fondo ganó un 40%, ganó un 45%. Está bien, eso es lo que ganó en el pasado, pero nada nos garantiza que eso se va a repetir en el futuro. Así que no se dejen tentar por la rentabilidad que haya tenido ese fondo en el pasado. Y elijan el fondo de acuerdo a su propio criterio, si es de renta fija, de renta variable, de acuerdo a los activos que tenga ese fondo. Ustedes lo pueden chequear porque eso se publica. Así que elíjanlo de acuerdo a eso y no por las ganancias que haya tenido en el pasado. Bueno, espero que esta información les sirva para poder tener mejores herramientas a la hora de invertir y poder tener un mayor éxito financiero. Si es así, pueden hacer clic en me gusta o compartir este video. Y si no entendieron algo, les quedó alguna duda, pueden escribirme vía Facebook o Twitter o directamente en los comentarios del video que les voy a estar respondiendo seguramente a la brevedad. Y por supuesto los invito a suscribirse a mi canal para recibir más información sobre inversiones y educación financiera. Muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo. ¡Gracias!